A nuestro chef le dijeron, you have to walk the bread, o sea tú tienes, because yes, my name is Pencil, eso es muy de mamá, porque sí, porque yo lo digo, y porque no, si todavía nos echaron un pancito, vamos a recomendarle una receta chida de nuestro chef de confianza, Hugo Ferruso, ya llegaron, ya están aquí, los platillos voladores, los panes de pulque, así es, Ahora que vienen los carnavales, el pan de pulque, o pan de charro, digo de burro, también se le llama pan de burro, y eso que yo era muy este, tenía buenas calificaciones en la escuela, yo pensé que de otro burro, se le llama así porque así se transportaba antes el pulque, yo pensé que, yo pensé que ordeñaban al burro, no pienses señora, hay gente, pues es que aclaren, a ver, cada quien sus gustos señora, que hay que hacer, que hay que hacer hermano, pues vamos a empezar, que les parece si con la receta, Vamos a darle un renuncia conejo, entonces entraba un cárcel, ¿no? Nos vamos a hacer un Nick Millonado, vamos a ver perfecto,それでは, vamos a hablar, vamos a ver perfecto, vamos, vamos a dejar todo aquí, voy a mostrar, vamos a ver perfecto, vamos, vamos a ver, vamos, 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 vamos. no esté rebajado, porque hay quien le hace trampa y le echa, se los juro no, sin ser un curado, le agregan agua de avena y todo para que se rebaje o ya no huele bien les voy a recomendar un buen pulque que es donde yo iba cuando iba a la universidad donde iba, ahora ya no uy, no, si, todavía ahora puro sonora gris justo este pulque es de ahí a ver, ¿dónde? Las duelistas en República de El Salvador y África Central es ancestral, master hoy lo trajimos de ahí, es ancestral entonces, vamos a empezar ¿qué les parece, Charro? A ver, venga, ¿qué hay que hacer? Si me puedes ir ayudando, por favor, rompiéndome los huevos volteate, porque eso es muy agresivo a cámara, siéntate ¿aquí los he hecho? Por favor, Charro, y hoy les voy a enseñar una preparación distinta necesitan las dos manos señora, señora, ¿a quién le dijo? La señora sabe cómo romper huevos, ¿eh? Rómpame los huevos Con una mano, a ver, sin casca ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Muy bien, eh! ¡Bravo! ¡Qué bueno que nos enseñó cómo! Un aplauso Ahí está, mire Ahora me va a faltar Ahora me va a faltar medio huevo Corrigiéndome la plana, señora, válgame Bueno, hoy les voy a enseñar una preparación distinta Primero lo líquido Ya no la dejen meterme en mano No, es que yo lo intento, pero no hace caso Luego, nuestro pulque, ¿vale? Pero que se vea la baba Así es Ahí está Es que no, fíjate que no siempre tiene baba Ahorita te explico de qué depende Exactamente, pero recuerden que es importante que esta vez tenga consistencia porque le da forma al pan, ¿vale? Tiene que alacranear Así es Otro tip que les voy a dar es que si no quieren usar levadura porque originalmente el pulque servía como levadura en el pan Deben dejarlo fermentar un tiempo más largo pero va a tener un sabor más rico, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es darle aire Por eso a veces como que huele y sabe más a pulquito que otra Exactamente Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darle aire a nuestro huevo y pulque, ¿vale? Ya que tiene aire No te irá a los huevos, ¿no? Así es Si no No, pero no Ah, no No a los del chef No por eso Si no, luego quedan muy pegajosos, ¿no? Sí Luego, agregamos nuestra mantequilla Mantequilla Pueden agregar la líquida en este caso pero que no esté caliente si no se va a cojar el huevo, ¿vale? Ah, ¿cómo creen? Así es Entonces, temperamos la mantequilla suponiendo que ya la tuviéramos temperada ¿Qué es temperar? ¿La sacamos del refugio? Darle temperatura Darle temperatura para que sea más moldeable Ok ¿Vale? En este caso sí vamos a agregar levadura Porque no vamos a poder ahorita hacerle Exactamente 10 gramos de levadura y luego vamos a agregar nuestra harina, ¿vale? ¿Toda de un jalón? Sí El chef es así El chef Me gustan los jalones duros, la verdad Sí, sí Y agregamos el azúcar Ahí está También pueden sustituirlo por piloncillo que originalmente lleva piloncillo, ¿vale? ¿Pero cuánto piloncillo le echarían? Porque ahí sí ya no le calcula uno fácil, ¿no? Un conito Ajá Con eso basta ¿Cono? ¿Cono grande? Sí, uno grande Tiene que llevar bastante Ah, qué carambas Ok Y mezclamos Luego, una vez que tengamos nuestra mezcla Ni intentarle, ¿verdad? Porque no me voy a llegar a eso Pues si quieres dale Empieza a leer Empieza a la de achar Luego, nos va a quedar de esta forma La vamos a dejar fermentar unos 20 minutos con levadura ¿En dónde? ¿Al aire libre? ¿En el refri? ¿Cómo? Así es, al aire libre Si pueden, cerca de una superficie caliente Más chido Para que fermente más rápido O sea, refri nunca No, jamás Si tú quieres fermentar La temperatura va a... Va a ser esencial Poner estática la levadura Y nunca va a fermentar, ¿vale? Ok, ok Luego, ya tenemos aquí nuestro pan Lo que hay que hacer es amasarlo un poco para poncharlo Es decir, le vamos a sacar un poco del aire que ya tiene El airecito Porque en el horno todavía va a volver a fermentar Y se oye así, ¿no? Así es Y vamos a bolear, ¿vale? ¿Eh? Aquí, a bolear es darle forma al pan Bolele, señora, bolele Lo único que estoy haciendo aquí es porcionar Ah, todavía no has boleado No, el boleado se hace en la mesa Necesitamos hacer un diccionario No, señor, ya no entiendo nada Sí lo hay Ok, primero La Rousse Gastronomique Porcionaste Ahí pueden ver todos los términos Ok Luego, para bolear, usamos la mano y metemos el pulgar, ¿vale? A ver, vamos a ver Déjeme, le quito aquí ¿Le gustó cómo metí el dedito? Qué barbaridad A ver, métale el dedo a la bola Que le tiene usted, hermano Ahí está, mira Y boleamos, ¿vale? Agárrense una vez más Ah, boleen ustedes también Pues ya a mí nomás me ponen en evidencia Pues ya, ¿pa' qué? Pues usted que quiso acá hacerla Tiene que meter el pulgar Allí está el detalle, en el pulgar No, tú, Charro, sí se ve que no ¿No? No Es que soy mejor con el índice Tú ya estás haciendo, este, una trenza ahí Mira Creo que yo ¿A qué la picas, Charro? ¿Por qué le metiste el dedo? Hijo de tu... Eso parece un dumpling Esa fue maña, ¿eh? ¿Qué es eso? Véanla del Charro A ver si se vean ¿Qué es eso? O sea Eso no sirve, Charro Ah, ya, ya de plano Ya de... Le digo que no, pues no Luego, para finalizar Podemos poner un poco de huevo O agua con... Azúcar con leche Y al final un poquito Ajá Y un poquito de ajonjolí, ¿vale? Ok Luego, esto es importante Sacamos nuestro pan Y lo ponemos en un molde Ay, Dios, ando En un molde Y aquí lo vamos a dejar fermentar otra hora Igual, cerca de algo calientito Así es Y ahí ya no lo vamos a mover Oye, hay personas que lo cubren con telita de... ¿Cómo le llaman? Manta de cielo Manta de cielo Sí Para que no se mosquee y eso ¿Se puede hacer? En realidad es para que no se reseque la masa de arriba Porque cuando se reseca se hace una costra seca Entonces, espérate Manta de cielo ¿Está humedad? La manta de cielo ¿Puede estar húmeda? ¿O esta tela de juir? No Esa también funciona No, Charro No, no funciona la manta O la de barro, ¿no? Sí La tela en barro También funciona Ahí está Ok Ya están esos cuatro panes Tenemos nuestro pan Lo metemos al horno Lo vamos a hornear 20 a 25 minutos 175 grados ¿Vale? Ahora saquelo del horno Vamos a meter nuestro horno express ¿Cómo nos quedó el ojo? Y nos queda de esta forma Por albureros No me pegue, señor Ahora, este lo hizo hoy Este es de ayer De ayer ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura? Afuera de él Pues depende Si lo ponen en una bolsita Les dura unos tres días Ojo A buenas condiciones ¿De plástico o ambas? De plástico Para que mantenga la humedad Hay quien le pone la seca Pero luego se hace chiclosón Pero eso es cuando está fresco Cuando ya lo vas a guardar Para el día siguiente Ponle en un refractario O en una de plástico Cada quien una bola ¿Les parece? Me parece ¿De cuál? De estas Ahora le toca también Pero trenzado De su propio Tú dame a mí, charro Tú dame a mí ¿Quién me da a mí? Ahí está Una Dos Tres Vamos a quitarnos La ropa, papá No, no Me lo llevo para mi casa Qué ricura Yo sí Qué ricura Está muy bueno, ¿no? ¿Con qué lo acompañaría? Un chocolatito Con camisito La verdad Yo le pondría Un cafecito Irlandés Con un toquecito De whisky O sea, ya para Tarakamakoy A mí el café Irlandés Sus redes Sus redes Síganme en Instagram YouTube TikTok Como Hugo Ferruzo Sigan mi marca Chef Calavera Ya vienen los tequios Este Mes Y de sus sándwiches Y John Montagu J-O-H-N Montagu Como se escucha Punto MX Compre nuestros sándwiches Méndigos sándwiches Los mejores de Ciudad de México Del universo Eso También Vámonos Toma su pan de pumpkin Mientras regresamos Está rebueno Está rebueno Está rebueno Música Música Música